Música ¿Qué tal amigos de Rumbo 045? Esta vez estamos acá en una ciudad portuaria al norte chico del Perú, ¿cuál es? Chancay, ¿y a dónde decidimos irnos hoy? A otra ciudad portuaria pero al norte y nos vamos a Guarmey Música 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 ¿Qué tal amigos de Rumbo 045? Esta vez nos encontramos en Guarmey, la ciudad de la cordialidad. Estamos a 297 kilómetros de Lima, a 14 metros sobre el nivel del mar y esta es una ciudad portuaria en el centro del Perú, en la región de Ancash. Esta vez vamos a recorrer todas las bondades y las bellezas que tenemos aquí en Guarmey. Música 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 Muy bien amigos, nos encontramos con Gustavo Mejía, el encargado de turismo aquí en la Municipalidad de Guarmey. Gustavo, bienvenido a Rumbo 045, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días Eduardo, por acá para informarle que estamos decididos para mostrarle toda nuestra gastronomía y toda nuestra cultura sobre Guarmey. ¿Y qué otros puntos vamos a ver? ¿Qué otras bellezas nos tiene Guarmey? Guarmey, ahí además de todo lo mencionado, tiene nuestras playas y otras cosas más que ustedes se van a quedar encantados. Muy bien, entonces ya saben amigos, continúen con nosotros y yo con Gustavo me voy a la campiña y después a la playa. Música Música Bueno, ya llegué acá al mercado modelo de Guarmey y ahora me voy a tomar un riquísimo desayuno y después a ver la parte de los pescados y los mariscos para un riquísimo ceviche. Música Muy bien, estamos acá de mañanita y hemos llegado al mercado como siempre. Nos gusta ver qué cosas tienen acá. Estamos en la zona de pescados, en el mercado municipal de Guarmey. Cheño, cuéntenme, ¿acá qué cosas tenemos? Esta es pintadilla. Pintadilla, ¿qué más? Cuéntenme todo lo que tiene. Pintadilla, pintadilla, chilepe, chilcano. Para el chilcano, eso acá. El yuyito. El yuyo, está yuyo. Bastante yuyito tiene. ¿Y acá? Me decía. El yuyo de cabrilla. Ya está listo para hacer el ceviche. Listo para hacer el ceviche. Por acá, acá con las señoras también. A ver, señor, preséntenme usted sus cosas. ¿Qué tienen por acá? Caballa. Caballa. Los yuyo, son caballitos. Ya. Chiquito, cargón, piquito para ceviche. Chicharrón. ¿Cuál chicharrón? ¿Este es choro? No, nariz con choro. Chorros no se van a sacar a los chorros. ¿Los chorros no se van a agarrar? No, no. Este es el pulpo, ¿no es cierto? Un montón de manos. Claro, ahí está. Perfecto. Muy bien, seguimos paseándonos acá por el mercado de Guarme. Muy bien, me encuentro acá con la señora Juana. Me han dicho acá que la señora Juana da todos los mariscos y todo lo necesario para tener 12 hijos. A partir de 12 hijos, ¿verdad? 9 hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 9. ¿Usted tiene 9? No, 6. ¿Pero yo cuántos puedo tener? ¿Puedo tener 12? ¿Cuántos puedo tener? Uy, usted puede tener la edad que tiene, puede tener por lo menos le calculo 4. Nada más que 4. ¿Y con sus ceviches? Con sus ceviches ya llega a 6. A 6. ¿Esto cómo se llama? Son los rocotitos. Rocotitos, pero eso también, ¿cómo le dicen? ¿Pipí de mono? Eso le dicen pipí de mono. Pipí de mono. Y esto también metemos al ceviche, para que uno se ponga potente. Se ponga potente, fuerte, caliente. Perfecto. Gracias, doña Juana. Gracias, permiso. Muy bien, amigos. Estamos acá en uno de los centros arqueológicos que tenemos acá, en Guarmey. Y estamos con la encargada y la guía, Marita Palacios. Marita, bienvenida a Rumbo 045. Cuéntame, ¿en dónde estoy? Bueno, de antemano le agradecemos su visita a este lugar, al Monumento Arqueológico del Castillo de Guarmey. Bueno, usted está en un lugar muy especial, la calle de nuestro valle de Guarmey. Por lo que en este lugar se han hallado una cámara funeraria intacta, que hasta hoy se estaría diciendo que es único en todo el valle. Hablando, obviamente, de la cultura huari. Cuando hablamos de la cultura huari, para nosotros le diré que es una gran sorpresa que hoy se diga que esta cultura sureña haya llegado a la zona costa norte. Costa norte, para nosotros es una gran sorpresa que hoy se diga eso. Obviamente, se dice según la historia que su expansión de esta cultura pues era puro sierra, eso es lo que más nos ha sorprendido. En el cual en este lugar pues se han hallado fardos, que son más de 60 mujeres, obviamente todas ellas damas de élites. Y con sus respectivos atuendos y todo, ¿y dónde está eso? ¿También tienen algún sitio donde se está exhibiendo o próximamente lo van a hacer? Miren, en este caso pues no tenemos un lugar específico acá en el valle de Huarmay. Y aparte todo esto ahorita se encuentra en investigación. Es por ello que todo esto ahorita se encuentra en Lima pues, ¿no? Perfecto. Bueno Marita, ¿qué te parece si vamos caminando y me vas contando a ver cada una de las cosas interesantes que tenemos acá en el castillo de Huarmay? Marita, cuéntame un poco. A ver, ya hemos venido lógicamente por un acceso que se ha hecho para el proyecto en sí, pero a ver, ¿cuál es realmente la escalera de acceso a la parte principal? Bueno, en este caso les diré pues que ha habido, tiene una altura de esta construcción aproximada de 12 a 14 metros de altura. Obviamente tenía que ver un acceso a la parte superior, ¿no? En este caso pues aquí vemos, aquí está el acceso que da a la parte que da acceso a este gran mausoleo imperial Huari. Sí, sí, este es un acceso original, son escaleras, sí, son escaleras que dan acceso a este gran mausoleo. Dime una cosa, ya leyendo un poquito con el tema de Caral y estando tan cerca, ¿ha encontrado ustedes algún vestigio acá de armas o conflictos? En este caso, cuando hablamos de esta zona de acá, del mismo castillo, les diré que no ha habido, no hay evidencias en el cual en este lugar haya habido conflictos, nada por el estilo, algo ha sido algo pacífico, ¿no? O sea, es una zona netamente ceremonial, piensan ustedes. Hasta donde se está investigando, porque este proyecto recién tiene un porcentaje mínimo de investigación, se sabe que es un lugar funerario, quiere decir, este lugar es un cementerio, pero para personas élites de la cultura Huari. Marita, cuéntame, estoy viendo a lo largo de nuestro recorrido que tenemos adobes que son rectangulares, cuadrados, triangulares, ¿qué me puedes contar? Ah, bueno, en este caso, así como vemos, mira, hay adobes de diferentes dimensiones, vemos bien, dijo usted, triangulares, en este caso en la cámara hallada intacta, que le mencioné en la parte baja, se han hallado adobes trapezoidales también. Ah, imagínate. Sí. Qué interesante. Hay de diferente dimensión, diferentes formas, ¿no? Y esto sería la parte de las paredes, de las estructuras, o venían ya en la parte de las sepulturas? ¿Cuál de ellos? Los triangulares. Los triangulares, no, 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 en este caso, los triangulares nuevos se han hallado en ese lugar principal. Principal. Sí, lo que se han hallado son adobes trapezoidales. Bueno, Marita, muy agradecido, realmente es encomiable la labor que tú haces acá. Hay que destacar que los guías que están acá solamente reciben un aporte voluntario, los turistas que venimos, ¿no?, para ver, porque está en ellos justamente la responsabilidad de tenerlo limpio y hacer las explicaciones a este proyecto arqueológico, porque hay que resaltar que un proyecto arqueológico significa que se está preparando todavía la visita, ¿no?, guiada y en este caso, pues, dirigida, ¿no es cierto? Sí, en este caso, bien lo explicó usted, nosotros somos personas voluntarias, en el cual nosotros, pues, todos los visitantes, también para que se vayan contentos, tengan algo de información, ¿no?, entonces nosotros estamos llanas a ello, pero nosotros obviamente dependemos de los visitantes. Muy bien, ha sido una excelente explicación y, bueno, nada, invitar a todo el público televidente que visiten Guarmey, que busquen a Marita Palacios acá en su castillo, o esto que también nosotros lo estamos viendo, ¿no?, como un castillo piramidal, ¿verdad? Sí, sí está construido en forma de pirámide, pero escalonada, en escalones, sí. Cuéntales, ¿en dónde estamos ahora exactamente? ¿Cómo hacemos para llegar acá? Bueno, a las personas se les invita a visitar al valle de Guarmey, está bien cerca de la misma ciudad, de la misma Panamericana, del terminal, puede coger, hay movilidades, hasta acá el pasaje también es módico, está a un kilómetro de la ciudad a este lugar, es un kilómetro de distancia, no es tan lejos, kilómetro, kilómetro y medio. Yo con Marita me voy a ver más vigas y por ahí a lo mejor nos encontramos una reliquia de oro. Bueno, vámonos por allá, permiso. Muy bien, estoy en la zona de Cucús y me encuentro acá con doña Silvia Morante. Doña Silvia, bienvenida a Rumbo 045. Cuénteme, ¿qué cosa tenemos acá en la casa de don Felipe? Muy buenos días, estamos en la casa de don Felipe, que es un restaurante campestre, ¿no? La casa de don Felipe, que es de mi señor padre, don Felipe Morante Besada. Aquí en Guarmey, él es el único que prepara la chicha guarmeyana. ¿Y de qué consiste? Bueno, la chicha guarmeyana es de un maíz jora, jora, que es lleva, se distingue porque es maíz y agua nomás, a comparación de otras chichas que es, ¿no? Pero aparte de decir, usted es un restaurante, me dice. Sí, a raíz de la chicha he empezado a cocinar, entonces ofrecemos los platos típicos. ¿Como cuáles? Que son cuyes, ceviche de pato, pepian de pava, también arroz con pato, ¿no? No, pero los que más, lo típico son los tres, picante de cuy, ceviche de pato y pepian de pava, ¿no? Muy bien, entonces nos iremos a primero a probar un poquito de chicha, ¿le parece? Sí, pues bueno, les puedo enseñar la cocina, a donde preparamos. Ah, perfecto. De donde preparamos, ¿no? Entonces nos vamos a la cocina de la casona de don Felipe. Sí. Muy bien, Silvia, a ver, cuénteme, estamos acá en esta cocina maravillosa, ¿cómo es el proceso de la chicha? El proceso de la chicha dura más o menos 22 días a un mes, ¿no? Esta chicha guarameyana es la identidad de guarmey, ¿no? Mi papá no sabía hacer, él ha aprendido a hacer, ¿no? Aproximadamente 10 años, porque ya nadie es así, entonces él empezó a hacer, porque todos los años él sembraba su maízito de jora y lo mandaba a hacer. Pero después ya, ya iban muriendo las señoras y ya no querían, las hijas ya no hacían, entonces él lo que quiere dejar es un legado, ¿no? Porque él dice, yo nunca voy a morir. Claro, para quedar siempre presente acá. Claro, o sea, nos está dejando a sus hijos, ¿no? Porque él ya tiene 80 años. Perfecto. ¿Esto qué tipo de árboles? Este es sauce. ¿Sauce? Sauce, sí. Entonces imagina que primero se deja... Se desgrana el maíz, luego se tiende durante una semana para hacerlo nacido, es de un maíz de jora nacido, ¿no? Y el maíz de jora nacido tiene muchos nutrientes, antioxidantes, anticancerígenos. Ese es, claro. Esta zona ha sido chichera, los incas, hemos encontrado en los cerros. ¿Vestigios de chicha? Sí, sí, sí. Y dígame, y una vez que salga la chicha hecha, ¿cuál es el siguiente paso? Se exprime. ¿Ya? Se exprime. Entonces, la primera exprimida, todo eso se exprime en otros envases y sale la chicha. Luego, ahí se hierve más agua sola, ¿no? Se vuelve a exprimir. La segunda exprimida es el chajao, es otro derivado más suave, ¿no? Como el clarito que le dicen. Y de ahí, al segundo día se exprime, se deja enfriar, tanto la chicha y el chajao. Al tercer día, recién se envasa en esas gotijas. ¿Al tercer día en las gotijas? En las gotijas, sí. Y ahí durante una semana y ya está listo para tomar. Para tomar. ¿Qué vamos a tomar ahorita? Ahorita vamos a tomar. Vamos por ahí. Doña Silvia, por fin en un sitio que nos entendemos, la cocina. ¿Qué le parece, ah? Y hace tiempo que no veía una cocina veramente de leña, ¿no? Y acá con unas ollas de barro, pero lo que sí no sé qué cosa hay detrás, debajo de esas tapas y de esas ollas maravillosas. Hemos echado el aceite. ¿Ahora qué cosa le echamos, doña Silvia? Los ajos. Los ajos, a ver. Bien doradito el ajos. Ya. Y luego le echamos el ají. El ají, de acuerdo al gusto. No, a la cantidad de presas también. Ah, ok. Más cantidad de presas, más ají. Más ají, ¿no? Y este ají es puro ají, solamente molido con batán. Sí. Ni sal, nada. Con salsita. Con sal. Sí. La cebolla igual, depende de la cantidad de presas. Ajá. Listo. Vamos poniéndola allá. Bueno, acá estamos llorando, estamos llorando de alegría por lo que nos vamos a comer. Espere que dore un poquito. Y luego se echan las... Las presas. Luego se está ya el aceite, el ajos dorado, el ají dorado y la cebolla también tiene que dorar. Aquí está el brillecito. Doña Marisol. Y luego se echan las presas. Sí. Ajá. Una. Una docena. ¿Ya está? Esta se puede ser la pierna de nuestro amigo condutor, don Arturo. Y el aderezo en el que está hecho el pato, señor, ¿qué cosa es lo que tiene? El aderezo es ajo, aceite, ajos, azí y cebolla, limón. Nada más. Nada más. Nos falta todavía el jugo de limón, ya le echamos el jugo de limón, perdón. Ya le echamos el jugo de limón. Listo. Doña Silvia, y ahora la mejor parte. Yo la dejo usted en paz y yo me voy a la mesa para comer. Vamos. Vamos a comer. Y vamos a ver un acompañamiento más. Tenemos acá una guarnición que es un pepeán de pavita. Muy bien. Y ahora sí, desde la casa de don Felipe Morante, aquí desde Cuscus, en Guarmey, me voy despidiendo de usted, don Felipe. Qué bonita tarde hemos pasado. Doña Silvia, esas manos mágicas valen oro. Muchas gracias. Estoy muy agradecido, estamos muy satisfechos, todo el equipo, no se quieren ir, cuente sus botellas de chicha, antes que nos vayamos. Su palabra final es para nuestros amigos. Bueno, como guarmeyano, me enaltece tener esta visita grandiosa, que me hace un realce a mi persona y a mi sitio donde estoy, que se llama el preio Cuscus. A mis años, gozo, presencia de estos personajes que en realidad, vuelvo a decir, me enaltecen, no a mí, sino a toda mi familia. Muchas gracias, muchas gracias, don Felipe. Doña Silvia, usted, nos estamos viendo dentro de poco en Lunahuana, me ha dicho, que me va a visitar. Sí, conozco el Lunahuana, pero no tuve la oportunidad de irse al restaurante. La verdad que es un honor de tenerlo acá. Y antes de olvidarme, y antes de darle su beso a doña Silvia, por favor, doña Silvia, el teléfono, ¿cómo hago yo para llegar acá a Cuscus y reservar una mesa para poder comer esos ceviches de pato, esos cuyes, etcétera? Deme su teléfono. El teléfono es 942-449-583. Otra vez, aparece aquí abajo. 942-449-583. Ahora sí, me voy porque si no, me voy a emborrachar acá. No sirve, hasta luego. Muchísimas gracias. Muy agradecido a usted, caballero. No, todo por eso a usted, gracias, gracias amigos. Muy bien amigos. Esta vez estamos en esta mañana hermosa aquí en las playas de Guarmey y tengo a una persona respetable en el turismo, a un amigo mío, Santiago del Castillo de Guarmey Tours, que nos ha traído acá a este punto de partida y que tú me vas a decir dónde estamos y qué vamos a hacer. Ahorita nos encontramos en La Hoya, de acá vamos a conocer uno de los mejores circuitos de playa que tiene Guarmey, que es de La Hoya a Tuquillo, que son aproximadamente unos 12 kilómetros en carro, caminando o en bicicleta. Bueno, lo haremos como se pueda, pero la cosa es que lo vamos a hacer y a disfrutar de este paisaje maravilloso. A disfrutar. ¿Cierto? Nos vamos para allá. Vámonos. Listo. Ya me has enseñado la parte de La Hoya, que es como una olla. Es como un cráter grande, es un cráter gigantesco que el mar ha perforado por las partes bajas que ahora estamos viendo. Hay tres cavernas o tres cuevas que el mar, me imagino que con el paso de los años y los milenios, ha perforado la tierra y ha formado todo ese cráter en la parte superior. Y como vemos, todo eso es una zona de recifes. Una zona de recifes lindo, precioso, para tomarse fotos es ideal. Y que nos permiten aprovechar, no sé, tus días de relajo en tus días, los pocos días que tiene descanso. A dos horas y media de Lima. En el kilómetro 300 al norte, con un buen clima, una buena gastronomía, pues permiten. Digamos que este viaje que tú escoges cada vez con mucho tiempo de anticipación, porque a veces con el trabajo no tienes mucho tiempo para ti. Este Warmey te ofrece pues una gran oportunidad de esparcimiento y de relajo que nos ayudan pues a mejorar nuestro espíritu. Porque el tema del viaje es el espíritu, el espíritu agotado por el día a día, por la vida cotidiana, por el estrés, ahora por la delincuencia. Hemos acabado todo un problema electoral, digamos por decirlo de una manera. Claro. Que merecemos pues un día de... Lo que me he dado cuenta es que Warmey es una ciudad tranquila, no he visto delincuencia, ¿no? Este, y también otro punto que hay que destacar es la parte ecológica. Veo que tienen mucho respeto por la naturaleza. Es un esfuerzo que se hace, bueno, en todo el Perú no es tan fácil el tema ecológico. Recién se va entendiendo poco a poco, pero una de las preocupaciones que tienen al menos los empresarios del tema turístico es conservar. Es muy importante para nosotros conservar. Así es. Y la naturaleza pues como esta pues hay que conservarla, mira. Tú, Lalo, ¿cómo lo ves? Hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. ¿Quién se podría negar algo que es tan bello, no? O malograr pues el mar, sus aguas, sus playas sería un pecado. Realmente esto vale la pena... Bueno, nosotros lo estamos disfrutando, pero hay que promocionarlo, hay que invertir, hay que preparar a toda la población para que aprendan a recibir al turista también, ¿no? Y también algo que podría ser interesante, tenemos la suerte, digamos, que Warmey todavía no es tan masivo a nivel de visitante. Y aún te permite que tú, si vienes con tu pareja o con tus hijos, tener ese contacto íntimo, familiar. Sentir la cordialidad, Warmey. La cordialidad del poblador, porque cuando ya es muy masivo ya como que se distorsiona el servicio, ¿no? A cambio acá todavía vives la cultura local, tú con tus parejas o con tus amigos o familiares puedes tener esa compenetración que tal vez ya lo perdiste en la ciudad porque el trabajo no te permite. Igualmente permite dentro de lo que vendría a ser el espacio de relajo y el turismo, ese contacto personal, ¿no? Así es. ¡Gracias! ¿Y esta maravilla qué es? Estamos en Las Princesas. Como puede ver, estamos protegidos por los cerros, en poco viento, con este sol rico y radiante podemos estar bañándonos todo el rato que querramos. Y bueno, estamos conociendo las maravillas que tenemos. Es increíble, la tierra es un poco roja, parecía a la de que hay por el sur en Paracas, pero esta es una especie de encenada. Encenada protegida por las corrientes. ¿Y hay piso hasta dónde? No, acá no es tan, bueno, sí a unos cuantos metros, ¿no? Pero hay que saber nadar. Siempre en el agua hay que saber nadar por seguridad, ¿no? Yo creo que nos vamos a ver esas chalanitas. Claro, claro, podemos nadar, sí. Con estos paisajes, esto es Rumbo 045, pasión por el turismo. Bien, me encuentro aquí en Tuquillo, ganador al premio Eco Playas. Vamos a ver con qué nos sorprenden en estas playas de Guarmey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este en lo pacífico de fondo. Mira, Lalo, amigo, te cuento. Tenemos aquí el marisco, los barquillos, tenemos el yuyo o las algas marinas. Tenemos la pausa, el marisco blanco que llamamos. tenemos un gran ceviche que sale de la pausa del barisco blanco es un plato tradicional de guarme y los amigos para después darle curso a todos los expedientes siempre tan chalito de gusto mano haber visitado tuquillo y estar acá con nosotros en esta guerra y salud y 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 E y y estamos todo el año disfrutando de los ricos mariscos y pescados especialmente en el restaurante Guille pueden visitarnos todos los días en la avenida Alberto Reyes frente al Banco de la Nación en Guarmey en la playa Tuquillo y los números telefónicos que van a salir acá son cuáles 943-1211-71 943-00-7011 llámenos en cualquier momento ya lo escucharon amigos tienen el teléfono, tienen elección y tienen acá, yo los recomiendo de verdad, una atención de primera y unas manos de verdad de diosas con la cocina, así que yo ahora me los robo y me voy a meter en un bañazo al mar de Tuquillo bien amigos ya me encuentro en Guarmey y ahora me han dicho que acá en el Hotel Miramar se come bien, se duerme bien y encima con una piscinita más así que adentro nos vamos muy bien amigos y como les dije estoy acá al pie de la piscina con mi amigo Santiago Santiago Muchísimas gracias por recibirnos de verdad que me han dicho que era un hotel lindísimo pero no me imaginé nunca que Guarmey estuviese tan adelantado en el aspecto de arquitectura veo acá pues un edificio a todo a ver cuéntame que cosa es lo que cuenta este hotel bueno primero antes que todo bienvenidos a Rumbo 45 bienvenido Lalo bienvenido a todos los chicos que están con ustedes sí pues tenemos nuestro hotel se llama Miramar estamos ubicados en el kilómetro 298 en la misma Panamericana Norte y como pueden ver tenemos un establecimiento con 22 cuartos matrimoniales, familiares, triples, cuádruples contamos con una bonita piscina también un amplio estacionamiento para que uno pueda venir con comodidad con su carro recuerda que Guarmey está solo a 3 horas de Lima uno puede venir manejando con su propia movilidad y contamos con todos esos servicios tenemos un pequeño restaurante también que atiende de 7 de la mañana a 10 de la noche y nos esforzamos por brindarles a todas las personas que cruzan Guarmey que vienen a Guarmey que quieren conocer Guarmey a que tengan pues unos buenos días de vacaciones que puedan conocer disfrutar y lo más importante descansar plácidamente además están en full equipo porque veo televisiones pantallas planas por todo sitio veo internet o sea realmente tienen todos los adelantos y toda la tecnología la última tecnología sí, creo que es importante para dar un servicio de calidad a todas las personas y una de nuestras líneas digamos de emprendimiento es eso que la persona que venga a pasar una noche acá en Miramar en Guarmey tenga pues todas las comunidades básicas y las necesidades modernas internet es parte de esa necesidad y bueno ahí estamos esforzando dime pero por ahí me han chismeado también que hay un buen restaurante claro el restaurante empezó primero que el hotel así tenemos ya como 15 años como restaurante como hotel recién tenemos 5 años entonces la base digamos la matriz digamos de todo este emprendimiento familiar es el restaurante preparamos los mejores platos de pescados y mariscos que es un poco el plato de fondo de la provincia de Guarmey y nuestro lema es el sabor de Guarmey que mejor digamos si estamos cruzando si nuestro destino no es Guarmey o es el norte que mejor que parar acá en el restaurante Miramar para degustar de los mejores platos marinos pero te podría decir que es el sabor de la cordialidad también es el nombre es el nombre el título de nuestro pueblo así es todos los guarmeyanos somos cordiales así es no de verdad estoy gratamente impresionado porque desde que hemos llegado realmente la gente es muy cariñosa son cordiales son amables nos informan un poco que nos perdimos a la entrada a Guarmey pero dijeron no sigan de frente unos kilómetros más allá y está el hotel y efectivamente y bueno ya estabas acá pero yo también tengo que resaltar otra cosa que la razón por la que nos hemos contactado contigo es porque eres prácticamente un guiado no de acá de la provincia ni siquiera del distrito o sea por donde hemos ido la gente siempre nos ha nombrado nos decían tienen que hablar con Santiago del Castillo que es la persona encargada bueno maestro usted por qué no tiene una gerencia de turismo en la municipalidad habrá que hablar con el alcalde ahora hay que hablar con el alcalde pero cuéntame yo sé que tienes tú que gerencias lo que es este Warmey Tours adicionalmente tenemos nuestra pequeña operador turístico donde solamente vendemos el destino Warmey como parte de ayudar a las personas a que conozcan el detalle de Warmey tenemos bicicletas tenemos caballito de totora tengo estas tablas grandes que ahora se conoce como el estándar padel hacemos caminatas por playa tenemos tablas para hacer Zambor acá en Warmey y digamos tratamos de brindar todas las comodidades que te permitan que tus vacaciones sean 100% divertidas cuéntanos si estamos en Lima cómo hacemos para ubicarte cómo hacemos para hacer las reservas acá en el hotel tienen una página web están en TripAdvisor etcétera no sé dime bueno ahora es un poco más sencillo que antes tenemos nuestra página web tenemos redes sociales en el caso del tema turístico del operador turístico es WarmeyTours.com que es la página web a través de las redes sociales está el Facebook WarmeyTours es el Facebook que tenemos como redes sociales y para tener un enlace directo con el hotel es Miramar.com.p www.miramar.com.p ahí nos pueden contactar hacer reservas preguntarnos todos y los teléfonos que van a salir acá en la parte de abajo ¿cuáles son? el mío es el 9808 32115 es el celular y el teléfono fijo del hotel es el 043 400 408 perfecto ya saben mi amigo Santiago del Castillo es un caballero y bueno nada vamos a pasearnos un poco para el hotel para ver las instalaciones ¿te parece? nos vamos 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 Santiago bueno y ahora esta sorpresa es la más importante la parte humana a ver la familia ¿de dónde viene usted maestro? de acá somos todos en locales pero ¿quién es el culpable? el promotor la cabeza don Felipe bienvenido a rumbo 045 gracias hermano barmé para usted muchas gracias barmé para usted muchísimas gracias quiero que vean a la cámara para que lo reconozcan acá el señor papá de acá y el señor hermano de por acá también Miguelito ¿cómo estás? bienvenido a rumbo 045 bueno nada solamente era presentarlos ¿no? este para que ustedes conozcan a toda esta familia que realmente son es una familia de emprendedores cada uno ha aportado acá lo suyo pero usted don Felipe ¿cómo se le ocurre esta idea? de hacer cada uno de sus hijos para cada cosa determinada ¿o cómo fue? como la clásica en toda familia empieza por la necesidad de hacer algo por la vida y luego lo que está a la mano de los panamericanos donde todo el mundo pasa día y noche eso es lo principal que teníamos entonces después poner lo que daba barmé que es el pescado y el marisco ya y hemos trabajado con esos insumos desde un principio y hasta la fecha no dejamos que este panamericano son especialistas en esa materia lo sé que si usted se especializa en el pescado y el marisco crece el hotel y ahora ya también estamos saliendo otra vez para allá con el negocio que tiene Santiago de los tours pero usted siempre le estás apoyándolo sí pero casi vamos en el mismo campo en el mismo área tiene el mismo pensamiento padre e hijo el Espíritu Santo y la señora madre que está viendo la novela seguro ¿no es cierto? está bien dime tú a ver Miguelito ¿cuál es tu parte acá en la familia del castillo? administrando este restaurante el hotel ya viendo el equipo que tenemos para poder dar un buen servicio este servicio llega a muchas personas turistas gentes de paso gentes de empresa este buen servicio haría de que captar más clientes y consolidar toda la empresa porque no solamente el restaurante es el hotel el restaurante y el turismo todos juntos hacen o brindan un sistema que hace que las personas lo aprecien y recomienden y así llega el turista nacional a Guarmén de verdad porque ustedes saliendo ya de Ancón ya están recomendados les avisan por allá ya los conocen y ahora con nosotros los van a conocer por el sur un poco más también bueno nada en nombre del programa Rumbo 045 mi querido Miguelito muy agradecido por la hospitalidad Santiago contigo nos vamos a seguir viendo y conversando y don Felipe lo felicito yo también quiero estar orgulloso de mis hijas y de mis nietos igual que usted lo está de sus hijos me imagino y saludos a la señora que se está viendo su novela muy bien amigos esta vez estoy en un bar muy acogedor con el amigo George George of the Jungle estamos en el bar de Guille aquí en la ciudad de Guadalmé George bienvenido a Rumbo 045 ¿cómo estás? mucho gusto muy bien bienvenido a ustedes gracias cuéntame y esta belleza ¿cómo así? bueno el bar de Guille ha sido creado hace dos años más allá de los 20 años que venimos de recorrido gastronómico con lo que es pescados y mariscos y como lo ven ha sido creado con mucho amor y esfuerzo y el concepto que venimos a presentar es bar y juegos bar y juegos que bonito de verdad es muy entretenido y sobre todo para una ciudad tan tranquila pero vemos que hay gente haciendo cola para entrar y bueno y cuéntame sé que acá ustedes también están trabajando con algunos productos pero que están fuera de la región para la denominación de Pisco ¿qué cosas es lo que tienes acá sobre la mesa? esta noche tengo el destilado de uva al que le hemos denominado Tuquillo este destilado lo hacen lo hacen en Ampanú que es un pueblo a salidas de Guarmé cerca a la ciudad de Culebras a unos 20 minutos o 30 minutos de aquí de acá perfecto así que y me imagino que con esto ¿qué más se puede hacer? esa es la sorpresa que tengo para ti ajá vamos hacia la barra y te voy a preparar un par de tragos perfecto entonces nos vamos a la barra muy bien George a ver vamos a ver qué sorpresa me tienes cuéntame vamos a proceder primero a preparar el Sunset Guille que es inspirado en el atardecer guarmellano en la playa de Tuquillo primero como ya sabemos utilizamos el destilado de uva echamos la naranja el zumo de naranja y para simular el atardecer la granadina aquí tenemos los clásicos colores del atardecer de nuestra ciudad perfecto mientras no sea un anochecer todo está bien por supuesto claro el segundo trago que vamos a preparar es básicamente la combinación de los atractivos que tenemos aquí en Guarmeí aquí en la ciudad de la cordialidad tenemos el mar y su atardecer como ya se lo había mencionado y es una de las cosas que la gente prefiere y por las que nos visitan más no realmente las casas son espectaculares las casas que hemos visitado el día de hoy son unas pinturas por supuesto para este también tenemos la naranja el pisco tuquillo y para darle ese color azul marino vertimos el blue curacao mezclamos y junto a la granadina tenemos acá el barman George en la ciudad de Guarmeí sorprendiéndonos con los colores y el destilado de uva de esta parte del Perú ahí está el trío Warmi para ustedes servido perfecto ahí vamos a probar tenemos probado este atardecer que está buenísimo ya vamos a ver con el trío Warmi ¿qué significa Warmi? Warmi significa mujer se dice y cuentan que antiguamente la mayor población dentro de la ciudad de Guarmeí eran las mujeres y Warmi por lo tanto significa mujer también se cree que es por eso la razón del nombre claro por supuesto salud de verdad que están muy agradables en serio que el destilado de uva que tienen ustedes es muy rico es muy rico básicamente me pareció al pijo a excepción de que está fuera de la denominación de origen por supuesto claro bueno amigos simplemente terminando acá mi delicioso aperitivo con nuestro amigo George aquí del bar de Guille en la ciudad de Guarmeí mi querido George por favor dile a nuestros amigos en donde te pueden encontrar estamos ubicados en la avenida principal avenida Alberto Reyes frente al banco de la nación nos ubican también en facebook como restaurante Guille y nos pueden llamar a los teléfonos a los teléfonos 9821 22 657 o al 9821 21 129 salud con Warmi desde Warmi muy bien amigos ya estamos llegando casi al final de nuestro programa aquí en Warmi y tengo que agradecerle de una manera muy especial al encargado de la oficina de turismo a mi amigo Gustavo Mejía Gustavo muchas gracias por todas tus atenciones por los contactos todo lo que nos has permitido llevarle a nuestro público tus palabras para que te despidas de los televidentes de rumbo 045 bueno admito lo que es Eduardo gracias por todo Ángel y lo que es para el señor Arturo que nos han visitado por esta vez y que no sea la primera ni la última bueno lo que sí les hago una invitación grande para la primera semana del mes de octubre que es nuestra fiesta central de Warmi de la patrona Santísima Virgen del Rosario donde se va a demostrar toda su cultura arte de su gastronomía de Warmi muy bien ya lo escucharon amigos yo me voy despidiendo acá de Gustavo y nos estamos viendo de todas maneras para la Virgen de Charito no es cierto ok listo ahí nos vemos bien amigos rumbo 045 llega al final de este programa hemos estado dos días grabando aquí en Warmi donde hemos disfrutado de sus playas de su gastronomía de la chicha guarmeiana ya saben tu amigo de siempre Eduardo Zuleta se despide y te dice que no nos dejes de ver todos los sábados y los domingos de 7 a 8 por este canal no nos dejes no nos dejes no nos dejes no nos dejes dicen de mí y yo ni me entero pero cuando ven el fuego corren luego luego dicen de mí y yo ni me entero pero cuando ven el fuego corren luego luego puro bla 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 mami me entero y yo me entero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!